De lo que comprometimos en ese mes de noviembre, hasta ahora no cumplimos nada. Todavía no tenemos reformas sociales, todavía no tenemos nueva constitución. Y así como algunos interpretaron el 80-20 del plebiscito que dio origen al proceso, que inició el proceso como un cheque en blanco, hay quienes creen que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre implica volver a foja cero. Mi perspectiva es que en un momento dado que estuvo en peligro la democracia, esto se resolvió con más democracia, cuestión que es bien impresionante, bien increíble. Hay gente que se le olvida que Chile cerraba a las 4 de la tarde, hasta el 15 de noviembre, y ese 15 de noviembre se respiró un aire distinto. No por los grupos violentos, yo lo dije antes del acuerdo, los violentos van a seguir en lo suyo. Pero creo que al final del día el rol de la política es encauzar lo que ocurre en la movilización social para poder llevarlo al debate institucional, y yo creo que eso fue lo que hicimos. Ponerse en el lugar del otro y acercarse al otro y lograr un acuerdo. Y es eso lo que Chile necesita, lo sigue necesitando, de hecho. No es una imposición de un sector político sobre otro o de una visión sobre otro. No podemos desatender el principal error que cometió la convención, o una parte de ella, que fue pensar que habiendo mayoría de un sector, tú le podías imponer nada menos que la constitución a todos los otros sectores. Uno puede imponer una ley, ya, ok, pero la constitución, que debe regirnos algunas décadas, claramente eso fue un error, yo espero que ese error no se repita. Creo que la valoración de incorporar expertos, creo que la lógica de ser algo más reflexivo y no hacer Chile de nuevo, porque esa fue la diferencia que algunos entendieron que había que hacer Chile de nuevo, y uno se da cuenta que el país no quiere hacerse de nuevo, quiere corregir. Y el acompañamiento de expertos, por ejemplo, son elementos nuevos que pueden contribuir a entregar algo que el proceso pasado no tuvo, que fueron las certezas, que necesitamos que se entreguen a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía, a los actores públicos, a los actores privados, en términos de la estabilidad democrática, del funcionamiento del país, de las instituciones. O sea, un proceso constitucional es por sí mismo un proceso de incertidumbre. Entonces, dotar ese proceso naturalmente de incertidumbres, de algunas certezas, mediante los bordes, mediante los expertos, mediante también la elección popular de quienes son representantes, creo que eso también es entregar certezas de que no van a ser los mismos actores deslegitimados los que van a terminar construyendo el contenido. Es difícil un proceso más informado que este. Estuvimos todos los días, todas las tardes, todas las noches bombardeados de datos vinculados a la constituyente. Entonces, nunca habíamos estudiado más, no yo, todos. Creer en la democracia es lo correcto, porque la gente miró la propuesta y dijo, ¿sabe qué más? No me gusta. 62% la votó en contra. Mucha gente de mi entorno que votó rechazo. Mucha gente que siempre subía votado por la izquierda, por la centro izquierda, y votó rechazo. Eso es un dato de la causa, para entender que este 62% no le pertenece a ningún sector político. Y las nuevas formaciones políticas que se han surgido como producto de esto, yo, francamente, creo que al corte en darse cuenta que no era esta la épica, ¿no es cierto?, que andaban buscando. Yo creo que la verdadera épica es cerrar bien este ciclo. Yo creo que el presidente Boric lo tiene claro, que este ciclo constitucional hay que cerrarlo, cerrarlo bien, con la mayor legitimidad, con un acuerdo transversal. Yo recuerdo que en mayo, junio de ese mismo año, nosotros estuvimos en La Moneda, cuando ya era un momento de bastante crisis para el gobierno, planteando la necesidad de una asamblea constituyente, y desde el frente, yo no me voy a olvidar jamás la cara de mirarnos con mucha atención para tratar de entender por qué nosotros queríamos un proceso constituyente y no inmediatamente decir qué cosas había que cambiar de la nueva constitución, y nos costaba mucho explicarle. O sea, la idea de la crisis de representación, de la crisis de legitimidad de las instituciones, es algo que no estaba instalado, y la concepción del proceso constituyente como una instancia de destrabe, del conflicto de esa representación, y como una instancia de apertura del debate democrático, es algo que no estaba sobre la mesa, y es algo que este acuerdo logra viabilizar desde la profundidad de esa reflexión. Entonces, cuando abrimos esa posibilidad, esa posibilidad no vuelve a cerrarse. Chutear esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque esto va a volver a resurgir en uno o dos años más, y además es favorecer a los extremos. Los extremos necesitan esta historia de, oye, no se reformó, no tenemos constitución legítima, y el otro extremo va a decir, esta es mi constitución, la de mi tata, pinochet, y la cuestión. Entonces, los dos extremos quieren que esto quede sin resolver. ¡Gracias!